Petro hizo una buena campaña, pero al final subió Duque. Yo le voy a decir, aposté por Sao Petro. Colombia necesita ya la izquierda. Sí, necesita un cambio. ¿Y a quién lo hizo? Que ya se inicieron, que todos los de la izquierda iban abiertos, pero ahora se unieron, para hacerle contradicción al... Pero es el mismo escenario que acá. Pero hasta ahora se vivió... Digamos, en lenguaje político, si bien son distintas, porque allá es todo selva, tenés el Cauca, tenés el Valle del Cauca, tenés cantidad de lugares que son... Además, tenés un historial de violencia histórica, con los falsos positivos, tenés la ley de tierras, la ley de negritud, la pelea... ¿Conocés eso? Sí, 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 conozco, sí, conozco. ¿Por qué? Y porque es una tierra que amo y porque soy militante político, porque tengo la obligación de conocerlo. ¿Militante? Sí. Sí, soy de izquierda. Soy de izquierda. Entonces yo me di cuenta la idea de mis papás, mis papás son toda la vida de la derecha. Y mi mamá es docente. Y mi mamá puso por Petro. Por eso te decía, Petro hizo una estrategia que fue la de alejarse un poco del chavismo. Ese man... O sea, alguien de la izquierda, bien sea Raúl Ledo o Petro, va a ser el presidente próximo. Y ahí es donde vienen los cambios. Estratégicamente tomó un montón de cosas que yo publicaba, estuve en comunicación siempre con mucha gente de allá, el sector estudiantil y demás, que fue el que más sufrió... ¿Sabes cuál es el que Fajardo hubiera... Fajardo hubiera... O sea, es que hay una contradicción con la izquierda. Pues Fajardo no iba tanto con izquierda ni con derecha. Sí iba suelto. Pero el problema de Fajardo es que los fajardistas tuvieron... Lo de Duque, Petro tuvo casi 5 millones en la primera vuelta. Y en la primera vuelta Fajardo tuvo como 4 millones 200. Sí, pero por eso te digo... Pero entonces, póngale cuenta... Pese a las diferencias, el lenguaje político fue el mismo que acá. Estaban todos peleados, se unieron contra Macri, supuestamente, pero también parece una cortina de humo, porque hay personas que realmente parecen seguir más unidas a Macri que a esta cualicia. Y le acabo de contar ese pedacito. Entonces, yo dije, si Fajardo pasa... Yo le voté a Petro. Si Fajardo pasa, le voto a Fajardo. ¿Sí me entienden? Si me hubiera quedado con Petro. Y la mayoría de fajardistas no creyeron en apoyar a Petro, sino algunos se volvieron con Duque. ¿Sí? Entonces viene el problema ahí. Entonces dijimos... La gente decía en las redes sociales que si hubiera pasado a Fajardo, le hubiéramos votado a Fajardo. Pero como pasó Petro, los de Fajardo no apoyaron a Petro y por eso Petro le quedó. Porque Petro, con millón y medio de votos, ya le hubiera apelado. Hicieron la misma jugada política que acá, a nivel promoción electoral, hicieron la misma jugada política. Igual, también dentro del Plan Colombia está la cuestión esta de Monsanto, el Rundap, que lo usan también para los sembrados de coca, para quemar los sembrados de coca dentro de los planes de Norteamérica. ¿Usted sabe que eso es lo de la droga? Digo que lo de la droga es lo mismo, son los mismos políticos. Es lo mismo que en México. Es lo mismo que en México. Ahorita que cambió México... Claro, o sea, es muy corta. Es... Es el mismo... Mirá, es muy simple. Es como cuando Molotov en México cantaba ustedes, se quejan por la droga que sembramos, pero la consumen ustedes. O sea, se termina vendiendo el sintético en Estados Unidos, la DEA viene supuestamente a aplicar un plan antidrogas, pero es para poner bases militares y controlar políticamente a una nación. No es una cuestión de... Porque si no, no venderían en su propio país. Es muy simple. O sea, eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. Y es una caja negra eterna de financiación política y de... Sabemos que cada vez que un político quiere el apoyo de Estados Unidos, va a una embajada norteamericana y hace la campaña y punto. Eso lo conocemos bien. Pero por eso mismo, en ese mismo contexto, lo que ocurre acá, es un calco. Hasta que no se cree un movimiento político que brinde un marco independiente... Por ejemplo, la discusión de votar al menos peor se vuelve eterna. Y eso no es un proyecto político. Eso es un disgusto político. Es votar por disgusto, digamos. Por disgusto. Y lo que no es... El ciudadano de todo el mundo, de todas las naciones, países, etcétera, tiene que ser realista y tiene que mirar desde los puntos de vista lo que necesite, la necesidad del país, que con ese candidato sí le sirva. Pero allá, ¿sabe cómo ganó Duque? Diciendo que Petro iba a ser como Venezuela, que no se va a hacer como Venezuela. Sí, sí, lo tildó... Claro, lo tildó de Chaviste y demás. A favor de Uribe, porque son de... Sí, son todos grupos concentrados de poder, que están siempre pegados a la CNN y demás. Sí, sabemos cómo es. Cómo es México también. Pero México, mire, ahorita sí ganó el pueblo. Sí, ahora sí ganó la historia. Y el pueblo cuenta que México va a tener cambios. Sí. Obviamente que combatir las drogas en cualquier país es duro, porque los mismos políticos son los mismos narcotraficantes. Sí, sí. Yo fui también en Colombia, y le voy a decir algo. En Colombia, entraban la droga por los puertos y nadie decía nada. Pero... Y cada dos cuadras veías un local que estaba haciendo lavado, que no... Allá los lavados de plata los hacen las empresas transportadoras. Sí, ya lo hacen a nivel bancario, directamente. Las empresas transportadoras son los que manejan eso. Pero esas empresas transportadoras ponen, digamos, el nombre suyo. Un ejemplo, allá se llama Benavides, que es el dueño de Coltanque, una empresa muy grande, de transporte. Sí. En dos años tuvieron 1.200 mulas. O sea, carros. Sí, 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 sí. Y usted para... En dos años, para generar un... como un plan de 1.200 mulas tiene que tener millones de dólares. Sí, lógicamente, no es imposible. ¿Y quién es eso? Pues, dicen los políticos, todo me lave mi plata, lave mi plata y me da cualquier cosa. Sí.